Vamos a proceder a la presentación oficial de nuestro nuevo entrenador que, como también os he anunciado, es Emilio Ferreras, una persona que ha estado ligado a la casa, al club de fútbol fue en la verdad durante cuatro temporadas, desde la 2004-2005 hasta la 2007-2008, y que vuelve al que fue su club y será nuestro entrenador de cara a la temporada 2014-2015. Hemos llegado a un acuerdo con Emilio para que sea nuestro entrenador para la próxima temporada, es un hombre de la casa, podríamos decir, un hombre con una dilatada experiencia en la categoría, y creemos que es la mejor opción para el futuro del equipo. Antes agradecer al presidente la confianza de mi persona, al director deportivo y a los componentes de la junta directiva. Yo, como sabéis, ya estuve en una etapa en este club, un club que quiero y admiro, y he venido con toda la ilusión del mundo a ver si somos capaces de, cuanto menos, seguir la línea que tiene el club, que es ascendente, y poder estar lo más arriba posible y defender a este club con trabajo y humildad. Creo que Fuenlabrada cada día va creciendo más, va ascendiendo, va siendo un club más grande. Yo no he dicho en el tema deportivo nada de ascender de categoría, como tú me estás diciendo. No, pero yo me refiero a crecer como club. La idea mía es trabajar y tratar de llegar lo más arriba posible, pero con trabajo y humildad, como te he dicho antes. A ver si hay suerte y ojalá que podamos ascender, pero no es el objetivo, claramente. Yo, realmente, cuando he venido a ver el Fuenlabrada el año pasado, he jugado muy bien al fútbol. Yo he tratado de jugar bien al fútbol, ¿no? La idea de juego, yo creo que hay que empezar a trabajar, ver los futbolistas que tenemos, y luego, pues, tratar de que venga mucha gente a la de vuelas, o sea, a la de vuelas, perdón. Es el pasado, a Fernando Torres, a ver el jugar al Fuenlabrada y que disfrute del juego, ¿no? Nosotros, con Bisni, ya lo sabéis, que le habíamos dado la opción de que siguiese un año más con nosotros. Nos dijo que tenía otras aspiraciones, otras metas y que le podían convenir más. De aquí se fue como un señor, no hay nada que reprocharle. Todo lo contrario, agradecerle la gran temporada que hizo y, bueno, desearle suerte en el Toledo. Y nosotros ahora lo que tenemos que pensar es en la temporada que viene, en nuestro nuevo entrenador, que es un entrenador de garantía total, en el que confiamos muchísimo, y por eso le hemos dado la oportunidad y que salga todo lo mejor posible. En todos los grupos va a haber algún equipo puntero, lógicamente. Entonces, yo creo que elegir grupo, a todos nos gustaría, me imagino, que cuanto más equipos hubiese de Madrid y los viajes fuesen más cortos, pues el futbolista normalmente es el tipo loco que viene después de lesiones, carga musculares y demás, pues lo agradece, y los entrenadores igual. Pero preferencia yo creo que no tengo. Cuando no he estado aquí he dicho que está en mi casa, entonces lo único que puedo decir es que vuelvo a mi casa. Y vuelvo, pues si antes tenía ilusión. Yo espinita, yo creo que no tengo ninguna. Yo creo que los que me conocen saben que vengo súper contento, súper ilusionado y a dar todo lo que llevo dentro. Ojalá que salga bien, pero yo creo que el caso de espinita o no espinita, yo creo que cumplimos un ciclo, estuvimos unas temporadas, yo creo que todo el mundo salió contento y a los hechos nos remitimos. Ellos se han vuelto a acordar de mí, yo estoy súper agradecido, lo puedo repetir, al presidente, la dirección deportiva y el club, y con muchas ganas de empezar. Gracias.